Hola gente de Yo Me Llamo, me encuentro con el profe Ovi, quien se encarga de la preparación de los participantes de Yo Me Llamo para esta cuarta temporada. Ha sido ya profe de las tres temporadas, ahora en esta cuarta. Cuéntenos, terminamos el proceso de casting, ¿en qué etapa nos encontramos ahora? Sabes qué, Jimi, estamos en una etapa muy intensa. Lastima a veces. Ya escogimos los 30 participantes. Algunos, muchos talentos llegaron afuera, que son las reinas del juego. Estamos ahora escogiendo el repertorio para cada uno de ellos. Te comento que ha sido un proceso lindo, pero me estamos poniendo muchas, muchas ganas para que el previdente se sienta muy satisfecho y sobre todo para no ser algo muy difícil de aclarar. Ese, al final, que es nuestro trabajo, que cada participante de lo mejor decir y que sea muy difícil decidir después quién sí y quién no. En eso estamos. Nuestro televidente se encuentra ya con mucha expectativa, con bastante curiosidad, de qué géneros vamos a encontrar dentro del programa. ¿Puede contarnos un poquito? ¿Sabe qué? El programa va a ser muy, muy variado. Hay palabras, canciones, poderos. Realmente, en ese sentido, el programa ha ganado muchísimo en esta temporada. Igual, una cosa que me encanta es que vamos a ver imitadores de intérpretes que no habíamos tenido nunca en Yo Me Llamo y eso, lógicamente, le da un toque oxigena al programa, le da un toque muy especial. Artistas y géneros para todas las edades y todos los gustos. Para todas las edades y para todos los gustos. Una invitación a la gente que esté más adelante, igual en expectativa de lo que tendremos, vamos a tenerles más novedades. ¿Qué se viene ahora? ¿Un adelantito? ¿En qué etapa? ¿En qué nos vamos a basar en este tiempo antes de salir a la IE? Bueno, de todo corazón, invito a todos los televidentes que no se pierdan esta cuarta jornada de Yo Me Llamo porque va a estar divina, divina, divina. Estamos ahora en esa etapa en la que comentaba, escogiendo el rectorio. Los 30 participantes ya están decididos, así que la suerte está echada a jugar y que ganen mejor. Así que no se separen de nuestra programación, de nuestras redes sociales. Sígannos que Yo Me Llamo viene con muchísima adrenalina, con bastante energía y muchas novedades.